Bueno, ahora vamos a ver el debate de Al Rojo Vivo. A mí me encantan los debates y cuanto más acalorados mejor. Que yo soy muy visceral y muy rencorosa. A mí la venganza me va. Me gusta mucho. De hecho, mira, la película esta de Kill Bill, esta que protagonice yo, esta fue una teoría autobiográfica. Estaba un día con Tarantino, estaba el tío ahí dándole vueltas a ver qué guión se le ocurría para hacer una película. Y le digo, espera Tarantino, ¿tú quieres una historia de rencor y de venganza que te cagas? Y me dice, sí. Dice, pues espera que te voy a contar yo una. Y le digo, una vez, era de pequeña, cuando iba a clase tenía un compañero que se llamaba Bill. Y el tal Bill este, pues un día le dio por robarme el almuerzo. Oye, que se lo jaló entero. Y era de chorizo pamplona, que era mi almuerzo preferido. Y aún se reía el tío. Digo, espérate Bill, y yo juré vengarme. Y toda la vida detrás de él hasta que me vengué. ¿Qué te parece Tarantino? Y me dice Tarantino, a ver, no lo sé, no está mal. Pero, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Me dijo, si en vez de que te robe el almuerzo, vamos a suponer que te mata. Y que tú estás embarazada, y que es el día de tu boda. Y que luego te entierra viva, y tú te desentierras, y juras vengarte, y por el camino hasta que lo encuentras vas matando un montón de gente. Y digo, bueno, Tarantino, no sé, bueno, cambia lo que quieras. A ver si me entiendes. Yo con tal que haya venganza, es que yo, va, es que para mí la venganza es lo más. Yo es que no perdono, ¿me entiendes? A mí, por ejemplo, yo estoy durmiendo a las siesta a las 3 de la tarde, y me llama uno de esos de telefonía móvil, lo cojo, y es que le digo, ¡diga! Y me dice, señorita, ¿usted se querría cambiar de telefonía móvil? Digo, perdona, ¿cómo te llamas? Y dice, Oswaldo. Y digo, Oswaldo, muy bien. Oswaldo, ¿qué más? Oswaldo Ramírez. Digo, espera un momentito, Oswaldo, que te voy a apuntar aquí en mi libretita de venganza, que yo todo lo apunto. Kil Oswaldo Ramírez. Muy bien. Es importante tomar los datos bien para vengarse, no vaya a ser que os equivoquéis, que a mí me pasó un día, que estoy otro día durmiendo a las 3 de la tarde, y me llaman otra vez, digo, ¡diga! Y dice, señorita, ¿usted le interesaría cambiar de telefonía móvil? Digo, perdona, ¿eres Oswaldo? Y me dice, sí. Digo, Oswaldo Ramírez. Y dice, sí. Digo, coño, pero yo de que me venga, ¡oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué fuerte, qué metedura de gama! Oye, ¿tú de qué te ríes? ¿Yo? No, tú no, digo el de la coleta. ¿Tú cómo te llamas? Yo, Diego. Diego, muy bien. Voy a apuntarte en mi padernito, Diego. ¿Diego, qué más? Martín. Diego Martín. Kil Diego Martín. Muy bien. Bueno, vamos a ver al rojo vivo, ¿eh? Venga, Diego.